Chicos, ¿qué tienen? Se pone la mano a los híbridos, va a poder poner los híbridos. Eso, ese. Correcto. Entonces vamos, cuando yo diga inhale, vamos a inhalar. Pero vamos a inhalar aquí. ¿Ok? Cuando yo diga exhale, exhalamos por la boca. Primero lo vamos a hacer por la boca, porque luego lo demuestro que se puede hacer por la boca. Perfecto. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Tienen que llenar. Si no inhalan bien profundo, no llega. Solo lo hacen superficial. ¿Ok? Vamos a hacerlo nuevamente y llenamos correctamente. ¿Vale? Inhale. Exhale. Ahora todos lo hicieron bien, porque todos llegaron. Vamos a hacerlo otra vez. Inhale. Exhale. Inhale. Inhale. ¡Gracias!